Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para todos No apura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie le sonra, siga fris pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que siente y quiera al punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito hombre Yo carajo el culo de diamantes que él te ha prometido Su amor en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que no estoy romancedor y en silencio Yo que no voy le hago para sanar del vicio de sentir tus labios Trabajo en mi piel, besándote al espacio de mi anatomía Brindándome vida Me quise aceptar Hoy pierdo a la reina Mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie le sonra, siga fris pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que siente y quiera al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito hombre Yo carajo el culo de diamantes que él te ha prometido Su amor en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver como un llenado para sanar del vicio de sentir tus labios Trabajo en mi piel, besándote al espacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptar Hoy pierdo a la reina De mis fantasías ¡Van! 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 Trabajo en mi piel ¡Van! ¡Van! Tivo� cherche nuclear